Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook. También tengo una cuenta de Patreon por si deseas patrocinar el canal monetariamente y no olvides de suscribirte a Geeky Pop 7 y darle click al botón de alerta para recibir notificaciones de cuando es que salen nuevos videos. Mi gente, hoy estaré haciendo mi reseña del primer episodio de la temporada 8 de Game of Thrones. Este video tendrá muchos spoilers mi gente, so si no has visto el capítulo, este es el momento para irte. Empezaré con un pequeño resumen del capítulo que giró alrededor de varios personajes regresando a Winterfell, muchos reencuentros de personajes y descubrimientos de verdades ocultas. Entre estos reencuentros tuvimos el de Jon con su hermana Arya y su hermano Bran, que hacían muchos años que no se veían. Después de esto hay una reunión con los líderes del norte, donde vemos que la gente del norte están molestos con Jon por doblar sus rodillas a Daenerys y entregar su reinado. Esto será algo que vamos a ver mucho en esta temporada y es que el grupo del norte tendrá que aprender a confiar en la madre de los dragones, ya que tendrán que pelear junto a ella contra los White Walkers y una de estas personas específicamente será Sansa, que pudimos ver que a ella no le gusta la idea de que Dany sea su reina y fue bien antipática con ella. Otra cosa que veremos a menudo será que los del norte tendrán que confiar en los Dothraki y los Unsullied, so veremos cómo será esta relación entre ellos. Otro reencuentro que fue cool fue la de Sansa y Tyrion Lannister y hablaron de cuando ella se fue dejándolo arrollado a Tyrion con el revolú de la muerte de Joffrey. También Sansa le dice a Tyrion que ella pensaba que él era el hombre más astuto del planeta, hasta que él reveló que supuestamente Cersei iba a ayudarlos en la guerra en la cual sabemos que ella no vendrá a ayudar. O sea, la reina Cersei los va a dejar bien arrollado mi gente. Ahora nos movemos a King's Landing y vemos a Cersei que reclutó al ejército de hierro y tiene 20.000 soldados, junto a la flota de Euron Greyjoy que todos sabemos que ese tipo está bien loco. Y lo que quiere es poder meter mano con la reina Cersei, la cual se le da, así que se fueron y metieron mano. También le traen noticias a Cersei de que los White Walkers o los hombres de nieve gesto atravesaron el muro y van de camino al corillo de Jon Snow. Esta noticia no le importó tres pepinos y ella lo que dice es, mira, vamos a dejar que ellos se metan las manos ellos mismos, se peleen entre ellos mismos y bregamos con lo que sobre. O en otras palabras, cuando ellos terminen de pelear entre ellos mismos, mataremos al sobrante. Otra gansería que hace la reina loca esta de Cersei es reclutar a Bronn para matar a sus hermanos Jaime y Tyrion, ya que ella siente que ellos la traicionaron. Y para terminar esta gansería, ella le entrega la pistoflecha que Tyrion usó para matar a su padre y que esa sea el arma que él use para matar a los dos hermanos. Algo cool que pudimos ver también fue la pequeña redención de Theon Greyjoy, que fue a rescatar a su hermana Yara. Ella se encontraba como prisionera de su propio tío, Euron Greyjoy, y ya ustedes saben, estos son problemitas pequeñas de familia donde se pelean y pues el tipo cogió a su sobrina y la impresionó. Peleas pequeñas. La parte cómica de esta escena es cuando Yara le da un cabezazo a Theon, ya que Theon la había dejado abandonada en el barco con su tío. También Theon le implica a Yara con su cara de estreñimiento que a él le gustaría ir a pelear junto a los Starks, la cual ella aprueba. Otra parte que estuvo cool fue donde Jon se va a janguear con Dany y se van a volar dragoncitos en el aire, y se ven sus ojitos de enamoraditos. Algo importante que mencionan es la aprobación de los dragones hacia Jon Stark, ya que ellos reconocen que él es un Targaryen, y esto lo vemos en los changuitos que estos dragoncitos se ponen cada vez que ellos se encuentran con Jon Stark. Después de esto nos movemos al encuentro de Samuel Tarly, Daenerys y Yara, donde Yara lleva a Dany a conocer a la persona que le salvó la vida. Y aquí Sami recibe el cantazo de que la reina Daenerys convirtió en pinchos a su familia, ya que ellos no quisieron aceptarla a ella como reina. Y como convertir en pinchos a tu familia es malo, sabemos que esto va a traer tensión en el futuro. Después de esto nos movemos a las catacumbas de los Starks, y Sam le revela a Jon Snow que Daenerys es media ganza ya que convirtió en pinchos a su familia y eso no está cool. Jon le contesta, Diantre bro, eso estuvo mal, pero a veces hay que convertir en pinchos a la gente. También hay que recordar que Daenerys le dio la opción a ellos de servirla a ella o morir como pinchos. Otra cosa que el gordito Sami le revela a Jon Snow es que él es el hijo del hermano de Daenerys, o sea, Daenerys es su tía. Pero esto lo hace a él el verdadero heredero al trono de hierro. Ahora nos fuimos a donde estaba Tormund que encuentra a varios sobrevivientes del grupo, pero también encuentra un mensajito del rey de los White Walkers. Aquí el rey de los White Walkers nos demuestra sus talentos artísticos dejándonos unas manualidades en la pared de un niño con muchos cantos de humanos. Ya ustedes saben, así era que se hacía arte en esos tiempos mi gente. Y se terminó el capítulo con la llegada de Jaime a Winterfell y su encuentro con Bran. Lo que me gustó de este capítulo fue que sin tener mucha acción hubo mucha emoción con todos los encuentros de personajes y montaron el camino para situaciones tensas que sucederán para el futuro. Algo que quiero ver es cómo va a ser el cambio de la relación entre Jon y Daenerys al ambos enterarse de que Jon es un Targaryen y es el verdadero heredero al trono. Y obviamente, ¿qué rayos va a pasar con Jaime al todo el mundo enterarse de que él está en Winterfell? Recuerden que Jaime fue el que mató al padre de Daenerys y también fue el que empujó a Bran por la ventana dejándolo paralítico. O sea, este tipo, ya tú sabes, está bien caliente con esta gente. Bueno, Corillo, ¿qué ustedes creen sobre este primer capítulo de Game of Thrones? ¿Les gustó o no les gustó? También quiero saber quiénes ustedes creen que será el primer personaje en morir. Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Si te gustó este video, please dale like. También recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. También tengo una cuenta de Patreon para por si deseas patrocinar el canal y no olvides de suscribirte a Kikipop7 y darle click a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos, mi gente. Hasta la próxima, Corillo.